Notan que no hay policía hacia... Fue capturado en Ecuador el prófugo ex gobernador de Tumbes, Gerardo Viñas, quien integraba la lista de los más buscados por la policía. Por la ex autoridad se ofrecía más de 100 mil soles. Su detención estuvo a cargo del grupo Orión de la Dirandro. Señor Viñas, no soy violento, soy político. Señor Viñas, su nombre completo, por favor. Me acojo el silencio. Es mi derecho constitucional, porque soy turuano y a la vez también ecuatoriano por sangre. Quería pasar desapercibido con bigotes oscuros y pelo corto, pero ni los kilos de menos que tenía fueron impedimento para su identificación. Así luce uno de los hombres más buscados del país, el ex gobernador de Tumbes, Gerardo Fidel Viñas Dióces. Llevaba casi dos años en la clandestinidad, pues se le acusa de un desfalco millonario en la región, donde él era la máxima autoridad. Han habido colaboradores informantes, gracias a la política que hemos planteado en este gobierno de recompensa. Y esto ha sido en coordinación, repito, entre la policía peruana y la policía ecuatoriana. Teníamos todos los indicios que estaba cruzando la frontera y se lo ubicó hace varios días en una casa en la ciudad de Quito. La Contraloría General de la República lo denunció por haber ocasionado un perjuicio económico de 10 millones de soles por irregularidades en la ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de cuatro distritos de Tumbes. Las investigaciones concluyeron que Viñas Dióces defraudó al gobierno regional del norte del país con la empresa contratista del proyecto para favorecerla. Yo tengo claro el tema de los recursos del Estado. Son sagrados, ni un centavo. Las autoridades ayudaron todas sus propiedades y las que eran suyas, pero estaban a nombre de otros familiares. Esta casa campestre, por ejemplo, a nombre de su hijo estaba llena de excentricidades. Que me voy a poner al Estado de Derecho porque creo en la justicia y no me voy a evadir porque soy inocente. Él es acusado por la Fiscalía Anticorrupción, por los delitos de colusión, cohecho y asociación ilícita para delinquir y podría ser condenado a 24 años de prisión. En las próximas horas debe ser expulsado de Ecuador y ser entregado al director general de la Policía Nacional del Perú. Daniela Neves, Can... El Poder Judicial ordenó el embarazo...